Hoy os traemos un vídeo muy especial, ya que vamos a entrevistar a nuestras queridas amigas de Colombia que conocimos aquí en Hobart, trabajamos juntos. Ellas nos van a contar un poquito sobre su vida, qué les llevó a dar ese cambio porque están aquí en Australia... Así que tenéis que quedaros hasta el final del vídeo para no perderos ningún detalle. Es la primera vez que hacemos una entrevista así y esperamos que os guste mucho este formato de vídeo. Uno de los propósitos por el cual hacemos esta entrevista es para inspiraros a hacer lo que realmente queréis hacer. Que ni los miedos ni los prejuicios os impidan tomar una decisión para cambiar vuestra vida a mejor. Sea lo que sea que os guste, ida por ello. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque hoy seguro que os vamos a aclarar muchas ideas y os vamos a revelar muchísima información importante. ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube, Viajando Hoy. Nosotros somos Nadia y David, una pareja de españoles que decidió darle un cambio a su vida, hacer las maletas y venirse a Australia en noviembre de 2022. Así que, ¡empezamos! Bueno chicos, os presentamos a nuestras especiales invitadas de hoy. Ellas son Jennifer y Marilyn. Por aquí tenemos a Jennifer, ella nació en Cúcuta y en su temprana juventud se mudó a Bogotá. Por aquí tenemos a Marilyn, que nació en la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Y ella no vino sola, sino que vino con su entonces novio y actual esposo. Estamos muy felices de tenerse en nuestro canal, en definitiva. Así que bueno, sin más dilación, empezamos. La primera pregunta, simplemente ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Nerviosa! ¿Por qué decidisteis venir aquí a Australia? Bueno, en mi caso, cuando terminé la universidad, decidí salir del país para buscar como mejores oportunidades, para desarrollarme profesionalmente, para ayudar económicamente a mi familia también y pues para crecer. Australia estaba entre mis opciones porque al igual estaba Canadá, Noruega y Australia. ¿Por qué Australia? Porque no neva como en Canadá y como en Noruega. ¡Amén! Y bueno, pues Australia tiene las estaciones muy hermosas. Es frío en invierno, pero no es tétrico. Mis amigos me recomendaban esas tres opciones y pues bueno, decidí para Australia. Mi caso fue completamente diferente, pues antes de venir a Australia yo ya había podido ir a varios países. Nunca tuve el plan de migrar a otro lugar, solo vine por vacaciones. Pues mi mejor amiga de la universidad vino a Australia, a Melbourne, porque allá iba su prima. Llevaba un mes, dos meses y ganaba pues buena plata. Y realmente pensé, oye, si yo me voy cinco meses, seis meses, puedo ahorrar un dinero y por qué no tenerlo como ahorro. Entonces ella me dijo, te vas a enamorar de Melbourne, Melbourne es hermoso, tienes que venir. Entonces ella misma me contó que existían paquetes de cursos de inglés pequeños, de solo 12 semanas, 14 semanas. Yo investigué y sí existían. En una noche de turno en la clínica un paciente llegó diciendo cosas en inglés y nadie en el turno hablaba inglés. Entonces yo tomé eso como, es mi llamado. Tengo que ir a aprender inglés para venir y aportar lo que aprendí en la clínica. Ese fue el principal plan. Entonces en ese momento pedí una licencia no remunerada que se llama en Colombia. ¿A qué os dedicabais antes de venir aquí a Australia y en Colombia? ¿Qué hacíais? ¿Estabais estudiando, trabajando? Yo estaba trabajando. Apenas había cumplido un año de haberme graduado de la universidad. Yo soy ingeniera de petróleos. No estaba ejerciendo mi profesión, pero estuve trabajando en las minas de Carpón de César. Quería profundizar en mente, pues trabajar era mi carrera. O algo que me apasionara un poco más. Y ahí fue cuando decidí, ya pasó un año, quemé las hojas de vida, todas las opciones que tenía en ese momento y dije, bueno, aquí fue y me voy. Mi plan inicial era enfocarme en mejorar el inglés para hacer una maestría, bien sea aquí en Australia o en Canadá. Pero bueno, la vida te da sorpresas, después te da la vida y bueno. Yo era fisioterapeuta en Colombia. Entonces mi mundo era en las unidades de cuidados intensivos. Fui enfermera auxiliar que me llevó a involucrarme con la fisioterapia. Y pues trabajaba en una de las clínicas más famosas cardiovasculares de Bogotá, que se llama Chayo. Fue mi hogar por seis años. ¿Cómo se tomaron vuestros familiares y amigos la decisión de mudarnos, no? Bueno, en tu caso, tú venías de vacaciones, nos has contado, pero en tu caso, Merilín, ¿cómo se lo tomaron? Mi familia fue completamente a mi favor. Me apoyaron un montón. Gracias a ellos vengo de una familia en la que todos quisieron estudiar y avanzar y progresar, pero por el futuro de todos y bienestar de todos. Entonces, por ese mismo progreso, viendo que en Colombia no tenía como futuro. Bueno, futuro puede que sí, pero mucho más lento. Entonces, potencializar eso por fuera del país. Para venir acá, hay que hacer una inversión económica muy grande. Yo no contaba con ese dinero, pero una de mis hermanas puso su nombre por mí en el banco para sacar un préstamo para venir acá. A usted le da la ventaja de suerte de trabajar. Entonces, la par que estaba me sosteniendo acá, trabajaba para mantenerme en Australia, para pagar el préstamo que mi hermano había sacado. Y para tener mis ahorros para la siguiente estadía en Australia. A mi familia, pues no fue como nada nuevo, porque a mí me encantan los aviones. Y salir y viajar. Entonces, como que era, ah, otro avión, literal. Pero, pues, este era más largo. Era cinco meses, ya vengo. ¿Me esperan cinco meses? Y no fue nuevo para ellos. Ya el proceso, digamos, de demostrar dinero en Australia, eso sí lo hice por mis medios. Yo le pedí al banco un préstamo, demostré el dinero y se lo devolví al banco antes de venirme para acá. Es un método. Sí, sí, claro. Ya me vine con lo que podía sobrevivir y trabajando y estudiando, pues ya pude ir ahorrando poco a poco. Pues en el caso de mi mamá, pues siempre como que me llamó mucho a que me devolviera. O sea, siempre me apoyó, pero como que curado, te echaba mucho de menos. Bueno, madres, ¿no? Sí, que hacer ya sola, pero por qué, pero usted está comiendo bien, pero no lo sé, yo la veo de macrata, cosas así. La siguiente pregunta, chicas, ¿qué visa pedisteis o os planteasteis pedir para venir aquí a Australia? La primer visa en la que apliqué, bueno, aplicamos, once again, yo vine con mi novio, vinimos con visa de estudio, visa para estudiar inglés y cada uno aplicó por visas por separado para estudiar inglés porque de nuevo es muy importante el dominar el idioma para encontrar trabajo, para desenvolverte de una manera profesional y pues es indispensable obviamente el inglés. Entonces aplicamos a visa de estudio inicialmente por siete meses y medio de curso inglés para un total de visa de nueve meses con las vacaciones que se suman. Los colombianos no tenemos work and holiday visa, solo working visa, tampoco, tampoco. Para llegar a Australia llegamos con visa de estudio o con visa de turismo. Acláralo, por favor. ¿Ah, no tienes sponsor ni nada tampoco? ¿Puede ser? ¿De primera? Sí. Sí. Eso es visa como un contrato laboral. En esa visa de contrato o sponsor es estrictamente el tiempo que te va tu sponsor. Entonces, si tú aplicas esa visa no tienes opciones a futuro a querer aplicar alguna visa de residencia en Australia. ¿Por qué no? No, porque la empresa, el patrocinante le da para venir a Australia solo a trabajar por el tiempo que estipula tu contrato en Australia. Entonces, puedes extender a estudiar inglés, puedes extender a ser turista, pero no puedes extender aplicando a futuro a ningún tipo de residencia. Eso diría inglés. Claro. Aparte del inglés, que obviamente es muy importante, pero cuando estudias algo aquí en Australia con certificación de universidad, todo lo que sea australiano, te abren muchísimas más puertas que si traes una carrera de fuera. En algunos casos es incluso más corto el proceso, en que si tú ya vienes con tu carrera del país que tú vengas y que tú empiezas aquí de nuevo la misma carrera de cero, va a ser un tiempo menos cortoso el que vas a estudiar de nuevo a que tú certifiques y dan las validaciones y homologues, que es la homologación, es un título. Entonces, como que bueno, resulta de... ¿En qué año vinisteis aquí a Australia por primera vez? Llegué en el 2017. Llegué en junio del 2017. Marzo del 2017. Ah, gemelias. Ah, separadas al nacer. Como ya les dije antes, pues me vine con una visada corta por cinco meses, creo que es un paquete de 14, 16 semanas que venden de inglés. Nada, solo por venir a conocer Australia, pero pues llevo un contacto desde Colombia que me dijo, oye, aprendiste inglés y obviamente es muy corto tiempo para ser fluente en el inglés. Y le dije no, entonces ella me dijo, si aprendes inglés yo te puedo contactar a una empresa de las máquinas que dan respiración que se llama Ventiladores Mecánicos para promoverlos. Pero para eso toca saber inglés porque toca ir a Estados Unidos, puede ser Nueva Zelanda. Eso ya era 2018, pero bueno, cada año trae su historia, entonces pues nada, pues no... A la final pues no se dio como el contacto y por situaciones externas decidí quedarme en Australia un poco tiempo más porque podía adquirir el dinero que necesitaba para lo que estaba haciendo pues en ese momento en Colombia. Entonces dije necesito otro año. Cuando fui a extender otro año la agencia de estudios me dice, espera, si extiendes año por año no estás haciendo nada, entonces vamos a hacer una visa larga. ¿Por qué Jenny vino primero con una visa tan cortica y decidió ese año de más? Era porque tenía la motivación de trabajar con la empresa de tuntantán y Jenny aplicó una siguiente visa en un tiempo muy corto. A partir del tercer visado que tú tengas como estudiante, puntualmente para colombianos, ya empiezan a cobrarte una multa por sobre aplicar. Las agencias estudiantiles recomiendan, si va a extender, extiende con un paquete largo para que no tengas que estar pagando visa cada rato. Y ya pues en ese momento pues la visa iba hasta finales del año 2020. Y nada, pues yo había decidido devolverme a mi hermoso país. ¿Pero han escuchado el COVID? No sé, me suena a mi hermoso, esa palabra. El COVID llegó, cerró fronteras mi país, cerró fronteras Australia, había vuelos humanitarios que costaban casi 5 mil dólares americanos. Prácticamente el COVID me frenó para devolverme y fue lo que me obligó a aplicar a otra visa de estudiante, pero ya con propósitos migratorios. Que fue que me dijeron en la agencia migratoria, ok, no hay camino, pero lo podemos hacer empezando otra vez estudiando. Y en otra ciudad, entonces apliqué a la última visa de estudio que ya casi voy a terminar para poder empezar ya totalmente mi camino migratorio. ¿Cuánto dinero tuvisteis que ahorrar para conseguir vuestro visado? Y con esto también incluimos como os piden tener un mínimo de dinero en la cuenta, cuánto vale vuestra visa, etc. Colombia puntualmente en aquel entonces era obligatorio demostrar fondos. Australia te pide que en calidad de estudiante internacional tengas cómo demostrar que tú tienes para sostenerte. En este momento, hoy en día, no es obligatorio, pero si en el caso que la gente migratoria que está valorando tu caso en aplicar la visa australiana te dice muéstrame los fondos, tú tienes que acceder a tener los fondos. En qué consiste esa manutención que tú tienes que demostrarle a Australia, tú cubres el coste de vida, que son aproximadamente 2 mil dólares australianos al mes. Para renta, para alimentación, transporte y por necesidades básicas. Eso es lo que dice la teoría de Australia. Pagué aproximadamente 25, 27 millones de pesos, de los cuales iban casi un millón y medio de pesos para la visa. Otro tal vez millón entre exámenes médicos, biométricos, documentación. El mayor coste iba a ser claramente el curso de inglés. Quería que pagué casi como 17, 18 millones para el curso de inglés. Vuelve a futuro. Claro. Vuelve a la verdad. Mi entrada a Australia fue demasiado económica. Yo la verdad no gasté tanta plata porque si se acuerda, mi paquete de inglés era de sólo de 14 semanas. Entonces yo al gobierno le tenía que demostrar cuánta plata. Solo les tenía que demostrar 18 millones de pesos. Entonces yo qué tuve que hacer. Pues pedí el curso, pero yo no pagué todo el curso. Yo opté por pagarlo a plazo. En cuanto a los tiquetes, yo siempre busco tiquetes económicas. Yo viajé por atrápalo.com. Atrápalo. Atrápalo ya, me encanta. Atrápalo ya, me encanta. La verdad, sólo pagué 1.100 dólares por etiquete. Bueno, chicas, ¿qué es lo más difícil que diríais de emigrar a otro país? ¿O qué os resultó a vosotras más difícil? La comida, el platano maduro, el tamal. La comida, la comida. Para mí al principio la comida, la familia incluye todo, pero pues sí. Para mí yo creo que fue lo más difícil el desapeco con mi familia porque pues la diferencia horaria no coincide para hablar con los amigos y con la familia en Colombia. ¿Cuántas horas son en Colombia? Para invierno son 15, para verano son 16 horas de diferencia. Entonces siempre, bueno, aquí estamos de día, allá están de noche y viceversa. Entonces es un poquito complicado. El tema de la comida, gracias a Dios, no fue tan duro porque desde que nosotros llegamos a Medellín a trabajar, trabajamos, junto con mi novio, trabajamos en un café colombiano. ¿Ah, sí? Entonces teníamos el acceso a tener nuestros sabores y a nuestra gente todo el tiempo juntos. Entonces, digamos que esa parte como de Colombia no la extrañé tanto, no tuvimos como esa falencia. ¿Qué es lo que más os gusta de vivir aquí en Australia? ¿Qué es lo más positivo para vosotras? Para mí ha sido poder conocer otras culturas. Realmente fue lo más fascinante para mí, poder conocer la cultura asiática, europea. Realmente es algo que no ves como en tu país, ¿no? Aprender de su gastronomía, de sus pensamientos, de sus raíces. La verdad, para mí es lo más bonito que me ha traído a Australia. Lo que más me gusta de Australia es tener una libertad, una comodidad, una paz que da la calidad de vida. Colombia es hermosa por muchos lados. Nuestros países son muy lindos en cada cosa, cosas que todos amamos de nuestros países. Pero tener esa calma, esa tranquilidad financiera, esa calidad de vida en la que tú no tienes que trabajar mucho para vivir bien. Aquí esa tranquilidad, ese paz, ese todo, la verdad, es lo que más aprecio, es lo que más me da satisfacción de estar acá. No significa que no me colombro, la amo con todos sus alborotos y con todos sus desbalances, pero definitivamente es lo que Australia me ha hecho sentir. Mucho, con mucha más facilidad, fácil. Entre facilidad y felicidad. Siguiente pregunta. Después de haber estado X años en Melbourne, ¿por qué habéis decidido venir a vivir aquí a Tasmania en general y concretamente en Hobart? Bueno, les resumo como la historia de la visa junto con mi novio, que ahora es mi esposo, dijo David. Nosotros llegamos a estudiar inglés, empezamos nuestro camino migratorio con un curso vocacional en el cual mi esposo fue el que tomó la titularidad. Él empezó a estudiar para ser chef. Entonces, estudiamos inglés, él empezó a estudiar su curso vocacional, yo me desligué mis estudios y me pegué a la visa de él. Entonces, él solamente, él estaba estudiando y yo podía trabajar, a la parte de la mente que él también trabajaba. Entonces, empezó el curso de cocina y esos cursos vocacionales es, una vez tú termines tus estudios, puedes empezar a trabajar como profesional en esa área que has estudiado. Y para el camino migratorio tienes que, puntualmente para cocina, trabajar un año como profesional una vez has terminado tus estudios. Y para avanzar, para tener más puntos para la residencia, entonces la gente dice, si te vas para zonas regionales, te voy a dar más puntos. Entonces, dos pájaros de un tiro. El año profesional, más la regional, entonces nos mudamos para Tasmania. ¿Con vuestros hijos? Con mis hijos, tengo dos gatos. Por aquí os dejamos a los hijos de Merlin y Juan Pablo. Estaba atrapada porque desde Australia no estaban saliendo aviones para yo devolverme. Estamos en la época de COVID. Ah, vale. Sí, eso ya era 2021, pero la frontera de Australia estuvo cerrada por año y medio. Sí, hasta finales de 2021. Sí, o sea, los aviones que salían eran, y si salía uno, ¿de dónde iba a sacar 7 mil dólares, 6 mil dólares? O sea, era un poco difícil viajar, tenía que buscar una solución, porque ya no era estudiar por estudiar, sino una solución de hacer ya camino migratorio. Exacto. Entonces, la agencia migratoria me dijo, ok, Jenny, no hay cómo salir, pero tampoco vas a estudiar por estudiar, necesitamos que te muevas a una regional. Y en ese momento el skill assessment que yo hice como massage therapy, que era algo relacionado con la fisioterapia, yo estaba haciendo el skill assessment y Tasmania era el más opcionado y mi carrera estaba en el tope para aplicar inmediatamente a la 491. Entonces, dijimos, bueno, pues dijimos, no, dije, porque yo era soltera, dije, era, era, me voy a casar. Entonces, dije, me voy a, pues, obviamente llamé a Marilyn y le dije, el abogado mío, que tasmania, no había visto en Google ni fotos ni nada, no sabía cómo era tan grave, me imaginaba un desierto. Pero, en esa llamada, Marilyn le dijo, Luis está en Hobart, contactémonos con Luis, ¿quién es Luis? Uno de los chefs con los que trabajábamos en Melbourne, ya es que somos amigas, un restaurante que trabajábamos en Melbourne. Uno de los chefs, Luis, Luis estaba acá, entonces, Jennifer, contáctate con Luis que te asocie con Hobart. Y luego la asoció, Luis. La asoció de por vida. La asoció de por vida. Gracias, Luis. Gracias a ti, Lucho. Que también se encuentra el amor aquí. Sí, sí. La vida es muy curiosa. Y ella se casó acá. Es verdad, ella se casó acá. Sí, Marilyn y por favor. La próxima semana cumpliremos cinco años de casas. Felicidades. Hasta que la muerte nos separe. Y por eso resulta en Hobart, porque es una regional que te da puntos para el migratorio. La siguiente pregunta es, ¿dónde y cómo te ves de aquí a diez años? Madre mía. En diez años me veo con mi ciudadanía australiana haciendo uso de ese pasaporte azul en muchos países. Dios mediante, con muchos perros y más gatos. Y viviendo, ¿eh? En una ciudad paradisiaca. ¿Cómo me veo en diez años? Es una pregunta demasiado difícil. Probablemente sí, con papeles australianos, que ahorita es la meta. Obviamente mi meta no era quedarme en Australia ni volverme a australiana en papeles. Pero bueno, la vida de eso te sorprende y pues eso es una bonita sorpresa. Ya estoy como en el 75% de poderlo lograr. Pues de pronto en diez años me veo un poco más independiente, porque a pesar de que llevo aquí cinco años, no estoy tan alejada de la fisioterapia. Tengo mis amigos clientes, trabajo para un equipo de fútbol con un consultorio. Como ya hay para acabar la entrevista, les hemos guardado una pregunta muy importante. ¿Qué les recomendaríais a alguien que se está planteando pedir la visa para venir aquí a Australia? Organicen las ideas. Si quieren venir para conocer, si quieren venir para tantear terreno, me gustaría o no me gustaría. Y lo más importante, si venir es para quedarse. Como decía Nadia, Australia puede ser una puerta y existen muchos otros países. Pero organizar un poco las ideas para recortar los tiempos. Tiempo significa plata, viceversa. Y en Australia es muy importante el tiempo. La edad la valora mucho. Entonces, organizen sus ideas. En el momento en que la persona piensa, me voy a ir a otra ciudad, a otro país, perdón, como Australia, ese tiempo toma tiempo. O sea, mientras aplicas a la visa y eso, usa ese tiempo para estudiar inglés. Mira, YouTube entrega todas las herramientas para uno saber inglés. Yo me subí al avión solo sabiendo decir orange juice y chicken. Pero literal, si otras personas se ponen... A la guardia en Tico, a estar con su familia, a estar con sus amigos. Aprovechen. Aprovechenlos. O sea, lo pueden enseñar mucho, les va a hacer mucha falta. Aprovechenlos. Ustedes te sienten, tomaron esa decisión de irse para Australia. Cogen inglés y farraénse los cinco meses. Abrácenlos a todo el mundo. Bésenos a todo el mundo. Y van esos cinco meses en Colombia como se paran los últimos años. Si os ha gustado este vídeo y os gusta el formato de que vayamos entrevistando a gente para que os cuenten sus experiencias, nos lo dejáis en comentarios y así os leemos. Hagas lo que hagas, venir aquí a Australia te va a aportar muchísimo y te va a servir, vamos, para algo, aunque sea para aclarar tus ideas de lo que quiero hacer más adelante y sobre todo disfrutar de la vida. No, que al final estamos aquí dos días para disfrutar de la vida. Disfrutaremos de Australia por vuestras futuras residencias que lo consigáis, chicas. Gracias, bienvenido, estaremos segurando. Que dadle mucho amor a este vídeo, que aquí tenemos estas dos pedazos de chicas que se han ofrecido para que les hagamos esta súper entrevista. Así que dadle mucho amor, por favor. Gracias por vernos y por llegar hasta el final del vídeo. Colombia para el mundo, papá. Parceros. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, chao. Gracias. Hasta el próximo vídeo. Queremos dar las gracias una vez más a nuestras amigas que se han ofrecido a hacer esta entrevista para vosotros. Y nos han ayudado mucho, la verdad. Y muchas gracias a vosotros también por vernos. Dadle un buen like, suscribiros y no os olvidéis de darle a la campanita para que os avise de futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande. Chao. Chao. Acción. Toma 571. Con su entonces novio, actual marido. Esposo. Mariano es que me mantiene y nadie me mantiene. Yo quiero que me mantenga. ¿Y cómo fue ese cambio para ti, Q? Expresa tus sentimientos y tus emociones. ¡Ahora, chupito! Es que deberíamos hacer un chupito. ¡Chupito, chupito! Acabamos la entrevista. Gracias por la invitación. Enchufismo. No, es enchufe. Es mi palanca. ¿Palanca o enchufe? El que te levanta. Bueno, dejándose un comentario. ¿Cómo se llama en tu país? Nuestra primera invitada de hoy es Jennifer. Miss Colombia. Miss Tolima. Miss Tolima. Jennifer nació en Cúcuta, en el Oriente Colombiano, criada con tamale y lechona tolimense. Paso mucho de comida de pasta. No, ay, qué fuerte, eh, que en tu casa no hacen pasta, me parece muy malo. No, le gusta la pasta. Las cosas de Shakira. Igual David y yo también nos casamos aquí en Australia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me encantaría, amigos. No es una indirecta. No es una indirecta. Y ahí va hincar rodillas, ¿eh?